Muy bien señores, retornamos aquí desde la ciudad de Ipacaraí, el certamen del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón que es organizado por la Federación Paraguaya, como siempre, acompañando este campeonato con los representantes de nuestra región. Hoy la fase de esta tercera fecha, el duelo donde se definió los lugares en especial para lo que van a ser la etapa finales de este campeonato y vibrante los cotejos de juego. Resultados bastante favorables para el seleccionado Paranaense en especial que quitó entonces hoy el resultado positivo para ir sumando y ya trepar dentro de lo que representa las etapas finales. No le fue bien a Presidente Franco, un gallardo equipo de pastoreo le tumbó en la fecha de hoy, venciendo por dos tantos a uno. Separó bastante bien el equipo de pastoreo y son de esta manera el recuento que venimos nosotros a llevarles fue primeramente interesante con relación a lo que van a ser los emparejamientos y resultados que se dieron el día de hoy. La gran conquista del equipo villayense también que tumbó a otro grande que es Ipacaraí, le da la posibilidad para jugar esta etapa finales y de una manera son así los campeonatos nacionales donde el favoritismo está con la gente del interior que hace bien las cosas. Martín, nota lo que es esta etapa ya finales, ya con los equipos y los emparejamientos correspondientes, lo que va a ser la etapa finales de este campeonato. Y sí, hemos hecho los emparejamientos, de un principio hemos establecido que se va a aplicar la regla de la AMF, es un sistema que realmente no estamos acostumbrados, donde el primero de la Serie A juega contra el segundo de la Serie B, en este caso Paranaense es primero de la Serie A y juega en este caso contra Caguazú. En el otro partido Villa Ayes juega como primero de la Serie B contra el segundo de la Serie A, en este caso Pastoreo, una federación que viene de menos a más, ha hecho excelente campaña en los últimos campeonatos, no solamente a nivel de inferiores sino a nivel de mayores también, donde fue gran protagonista desde este último nacional que se hizo un presidente franco. Y bueno, es la sorpresa, ha habido muchas sorpresas, Villa Ayes una de las sorpresas y Pastoreo también una de las sorpresas, donde de menos vinieron a más y bueno, este es un torneo corto, yo creo que la preparación física tiene mucho que ver, se va a estar jugando partidos normales con alargue de 5-5 en caso de persistir la igualdad y posteriormente se ejecutarán tres tiros penales por cada equipo hasta definir un ganador. Los ganadores van a estar disputando el campeonato y los peleadores estarían disputando por tercer puesto, no tenemos finalísima, ese es el sistema que hemos adoptado a un principio en esta etapa, en este campeonato nacional primavera que se está realizando acá en la ciudad de Upacaraí. Prácticamente la definición a puertas y la convocatoria del público, tanto de las diferentes regiones que va a ser un buen espectáculo esta final. Sí, el nivel es altísimo, yo creo que la gente que ha tenido la oportunidad de asistir a este recinto deportivo habrán visto un alto nivel de fútbol de salón, creemos que van a llegar a las finales los equipos que están mejor preparados física y técnicamente. Esta es una categoría ya podríamos decir mayor, son de 20 años y hay selecciones como el caso de Pastoreo que tiene una base del último nacional juvenil que se hizo en Pedro Juan y también el nacional que se hizo en la ciudad de Pastoreo. Es decir, una mecha de jugadores de 15, 17 años y algunos de 20. Entonces, realmente es sorprendente la campaña que ha realizado esta federación y bueno, algunos que han quedado relegados, como el caso del presidente Franco, gran favorito, también ha llegado a una instancia importante, por lo menos en la semifinal, en el mata-mata que acostumbramos a decirlo y bueno, esa fue la sorpresa. Un equipo bien plantado, con buen planteamiento técnico, yo creo que si de alguna manera ha llegado a esta instancia, fue más bien por planteamiento técnico y no le dio ni un respiro a la federación del presidente Franco y bueno, ahí está el resultado, un 2 a 1 contundente con dos goles de tiro libre y bueno, la gente a través de tu material va a poder apreciar cómo capeó y cómo pudo clasificar Pastoreo a esta instancia en la final, en lo que sería la semifinal del campeonato nacional. Muchas gracias Martín y mucha suerte para esta etapa final. Gracias, cuando guste, muy amable. Muy bien, así de esta manera el recuento que ustedes lo van a poder vivir también en las emociones de este material que estamos elaborando para poder ver cómo quedaron los equipos, cómo clasificaron las selecciones entonces para esta etapa final. El único representante de nuestra región entonces es el equipo de Paranaense, entonces que hoy día quitó el saldo positivo, triunfando entonces en esta fecha correspondiente. Así que el recuento en este material a ver todos los goles, los lances también de lo que fue esta fecha tercera, digamos, del campeonato nacional desde la ciudad de Upacaray. En el primer duelo de esta tercera fecha en Nacional Primavera desarrollado en la ciudad de Upacaray, la selección de Caguasú sufre para quitar el triunfo ante Fernando de la Mora, quien no dio el brazo a torcer y complicó las chances del equipo maderero con un trámite bien parejo donde a última hora consigue zafarse para mantener el resultado final. El primer gol anotó Caguasú a través de Berlis Ramírez, Fernando de la Mora igualó junto a Francisco Benítez. El cuadro vino tinto, desniveló por momentos con el score del 2 a 1 transitorio y antes de concluir la primera fracción, Caguasú reaccionó igualando el placar con el tanto de Víctor Maidana para el 2 a 2. En el complemento de juego, Caguasú desnivela con el tanto de Fernando Leguizamón para el 3 a 2 y aumentó Francisco Figueredo para el 4 a 2. El descuento de Fernando de la Mora lo hizo Villar Ayala para el 4 a 3 definitivo y la conquista de Caguasú. Fernando Leguizamón, ya triunfo de esta parte digamos ante el conjunto de Fernando de la Mora, ahora a esperar lo que va a ser los siguientes compromisos de juego con la chance de poder clasificar. Sí, se nos complicó un poco el partido, pero supimos sacar el resultado que más nos conviene y ahora a esperar el resultado que nos va a clasificar. ¿Cómo fue fácil este nacional en esta categoría? No, hay muchos jugadores de buena categoría y bueno, estamos tratando de hacer lo que podemos Villar, lo más alto que podamos. Como siempre, Caguasú siempre presenta en todas las actividades y más todavía en esta categoría de 20 años, como tratando de hacer lo mejor posible y tratar de que la cantera de jugadores que tiene trate de poner todo, ¿sí? Sí, Caguasú es una potencia, estamos tratando de que el semillero pueda surgir jugadores y de esta manera tener más jugadores a nivel de mayores. Después del gran desgaste del Clásico Regional ante Franco, la selección Esmeralda apareció en la fecha dando el batacazo final para la conquista de su clasificación. Paranaense goleó en la fecha a Itagua. Carlos Pino inició la senda de conquista para el 1-0. Luego apareció Freddy Casse para el segundo tanto de la Esmeralda. Itagua descuenta junto a Richard Acuña e iguala con el tanto de Néstor Escobar. En la segunda etapa, Marcos Amarilla aparece aumentando para Paranaense con el 3-2 y dio las cifras definitivas al placar Eduardo Castro para el gran triunfo de 4-2 de la Esmeralda. Marcos Amarilla, lo que ha sido esta ajusta, ya clasificada la siguiente etapa. Sí, nosotros pusimos todo nosotros ahora para la clasificación. Gracias a Dios nos dio las cosas. Ahora ya viene la final, ya viene la final, ahora veremos contra quién. Ojalá que nos haya seguido, nos permite que se vayan las cosas. De hecho, hay que entrar con todos nuevamente en esta etapa para asegurar lo que es el campeonato. Sí, sí, nosotros como cada partido jugamos como una final. Ahora se viene la verdadera final, que es la primera semifinal contra lo que venga. Ahora ya no venga, no importa quién sella, quién diga que lo sella. ¿Estás sintiendo ya la parte física por el transgénal de los intensos? No, no, no. Nosotros tuvimos un buen trabajo allá en Ciudad del Este, tuvimos una parte física. Ahora estamos, gracias a eso, estamos llegando bien a las finales. Afinica a lo que ha sido este compromiso de juego, ya prácticamente clasificado el equipo de Paranaense y ahora llega a una ronda de finales. Y sí, de gracias a todos los muchachos por dejar su granito de arena y por el debut también, que no fue nada bueno, pero hice todo lo que pude, ¿verdad? Y mañana pensar, no sé qué va a hacer, sale esta noche del contrario. Emocionante definición fue el compromiso ante la selección de Villa Ayes y Pacaraí, quienes se definían el cupo de clasificación. El quinteto chaqueño dio el salto sorprendiendo en esta fecha para ganarle la pulseada. Víctor López abrió el placar con el 1-0 para Villa Ayes. Y Pacaraí igualó junto a Armando Fleitas. El conjunto verde se puso enfrente nuevamente con el tanto de Osvaldo Arguello para el 2-1 transitorio. Mientras que Pacaraí no quedó con los brazos cruzados y volvió a emparejar con el 2-2 con el tanto de Armando Fleitas. Y Osvaldo Arguello de Villa Ayes sorprende en su avance para desnivelar provisoriamente el placar con el score del 3-2. Lucas Isimer usó a lo nuevamente para Ipacaraí. En la segunda etapa viene el despegue del equipo chaqueño. Víctor López convirtió el 4-3 y José Núñez colocó el último tanto para la gran conquista de Villa Ayes, quien deja fuera Ipacaraí con este resultado de 5-3. Osvaldo Rafael Arguello, que gran partido de Villa Ayes, tumbando así al equipo local, por sobre todo, que también quería, tenía muchas pretensiones, pero ahora clasifican. Sí, es algo soñado para nosotros, después de mucho volver a clasificar a etapas finales en una juvenil, en un campeonato nacional juvenil. Ahora contento, se logró el objetivo, el primer objetivo que nosotros teníamos era clasificar. Ahora logramos contra el local, como se dice, sin hablar más del árbitro, pero uno siempre cuando juega contra el local, prácticamente juega contra el árbitro, contra su público. Gracias a todos, tuvimos nuestro público que vino a apoyarnos también desde lejos, y eso se sintió, y muchachos respondieron a la cancha. Víctor López, lo que ha sido esta justa, bastante sufrida, por cierto, pero pudieron revertir esa situación y también marcar los goles para la gran conquista. Y gracias a Dios pudimos sacar un buen resultado, que partió muy difícil que entraba a presionarnos, son los locales, y claro, tenían la obligación de ganar, pero gracias a Dios pudimos sacar un buen resultado. Son así las etapas que a partir de ahora van a tener que jugar, ahora va a ser bastante fuerte, y ya hay que avanzar con todo. Y el equipo está preparado para todo, ahora en la instancia final no vamos a salir a ganar, porque el objetivo es salir campeón, y ojalá se logre ese objetivo. En el duelo de fondo por la clasificación, Franco se encontró con un duro rival y con muchas pretensiones que le jugó de igual a igual. La selección de Pastorigo inició dando el primer golpe, con un golazo ejecutado de tiro libre de Floriano Perina, para el 1-0 transitorio de Pastorigo. Guadralbirrojo defendió el resultado todo en la primera fracción. Ya en el complemento, el descuido en la marca deja escapar el tanto de la igualdad que convirtió Nelson Jiménez para el conjunto franqueño con el 1-1. En el trámite final, Enzo Ramírez puso las cifras definitivas, con otra ejecución de tiro libre para el 2-1 memorable de la selección de Pastoreo, quien tuvo el gusto de triunfar y eliminar a un gran goloso del salubrismo nacional, quien dio el pañuelo de la Dios en esta etapa. Churro Vega, lo que ha sido esta justa, qué gran partido, mucha determinación de todos los muchachos para quitar este resultado. Sí, nos faltaba una victoria, ahora conseguimos contra un equipo muy difícil que es el Franco, y ahora nada, logramos el primer objetivo. Presidente, qué gran partido, la entrega de los muchachos, y mucha determinación de parte de todo el equipo de Pastoreo para quitar esta clasificación y esta gran conquista de eliminar a Franco. Sí, prácticamente la estamos eliminando, uno de los favoritos de esta tornera, y los muchachos pusieron todo, pusieron arra, pusieron huevo, y impresionante cómo se dio el partido. Muy contento, muy contento por ello, muy contento por el público que vino a acompañarnos también. Sí, el nivel de Pastoreo que viene mejorando cada vez, campeones ya en la Catoria Sub-17, de hecho un buen trabajo se nota que están haciendo en la zona, y ahora finalistas de este campeonato. Sí, se está trabajando ya con los MITI, ustedes son testigos, acompañándole ya desde pequeñitos, y gracias a Dios se nos está dando también, es el fruto de un trabajo que se viene realizando, y queremos siempre estar entre los primeros, ese es nuestro objetivo y queremos mantenernos ahí. ¡Pantoreo, crucio, huevo! ¡Pantoreo, pulpo 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 huevo! ¡Han de la cread de un! ¡No te invito a ver para ser campeón! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!